Arranca los competidores, la partida es un poco mala para el 6, le dieron allí a Parachute y se queda en el último lugar, salta rápidamente Filling Wuxley a tomar la punta, ataca por el centro Sneaking Suspicion, se acomoda en el segundo, en el tercero Old Allianz, el favorito, se recupera Parachute, pasó al cuarto lugar, en el quinto por la parte interna aparece Long War, junto a él aparece el 7, el Caio Urban Bandit, y ahora se queda el 8, el Caio McMagy junto al 12 en los últimos lugares, Old Allianz desplaza y se va a la punta, Filling Wuxley queda en el segundo, en 23-1, el primer cuarto de milla, Sneaking Suspicion está en el tercero, en el cuarto aparece Parachute, al quinto intenta movilizarse por la parte externa, el ejemplar número 8, McMagy, penúltimo para Urban Bandit, mientras que el 12, el Caio Long War, está en la última colocación, se defiende en la punta, Old Allianz presiona Filling Wuxley por la parte externa, Filling Wuxley contra Old Allianz, en el tercero viene pasando McMagy, en el cuarto Sneaking Suspicion, luego más atrás se queda Parachute, en el penúltimo el 7, el ejemplar número Armandit, mientras que el 12 Long War está en la última colocación, cuando van a ingresar ya a la recta final del Arold Park, se escapa en la punta, Old Allianz trae ventaja de 4 cuerpos sobre Filling Wuxley, que sigue segundo, en el tercero McMagy, en el cuarto intenta acercarse por la parte externa, el ejemplar número Armandit, pero está escapado el pupilo de Michael Steehan con Jevian Toledo y se les viene prácticamente de punta a punta, galopando, 5, 6 cuerpos, muy fácil, ganó el 1 Allianz, segundo Filling Wuxley, tercero McMagy, cuarto para Urban Bandit.